¿Qué tal amigos? Estamos con las semifinales en Patagones. Los veteranos de la Asociación Barrial de Patagones van a definir la primer semifinal en A Penales, Villarrita Tallere. Nos vemos Saltero Olivares ya con la pelota, va a venir el primer disparo, a ver qué pasa con esta. Miren el perro, ahí a bajar. Ya se viene la otra semifinal enseguida, no más, entre Villa Morando y Juventud Unida. A ver qué pasa. Afuera, Estero Olivares, afuera. Viene Miranda para atajar, ayer fue clave en los penales de Torneo La Comarca. Donde le dio el pase en categoría 35 al equipo de Santa Clara sobre Villa Congreso. Viene ahí el número 10 de Talleres. A ver qué pasa con esta. Vamos a alejar un poquito la cámara. Gol de Talleres. 1 a 0 gana Talleres. Quien viene ahí, Juancito, va a patear ahora para Villarrita. A ver si puede igualar. Ya va un penal abajo, pero afuera, desviado. Ay, travesaño, travesaño, muy alta. La tiró, la enganchó muy abajo. Sigue ganando 1 a 0 el equipo de Talleres. Increíblemente, increíblemente, ¿no? A esto el fútbol. Tendría que meter para asegurar ya la ventaja de dos goles en los penales. Se viene ahí el amigo Cordobé, que terminó acalambradísimo. Ahí lo vemos. Va medio rengueando. A ver qué pasa con esta. Golazo. Golazo. Muy bien ejecutado. 2 a 0 arriba. 2 a 0 arriba. Diego Paz viene para patear para el equipo de Villarrita. A ver si puede sumar. Va dos goles abajo Villarrita. 2 a 0. Gana Talleres. Bien. Bien ejecutado al medio. Quedó parado la izquierda. Udoníes tira la pata. Le pegó fuerte, seco, abajo. Diego Paz convirtió el 2 a 1 a favor de Talleres. Y viene por el 3 a 1 en la serie. Ahí viene el número 11 de Talleres. Si convierte, asegura el posible pase a la final. Ahí viene Lucho. Tiró. Golazo. Golazo. Obligado. Se ataja el perro para el equipo de Talleres. Se clasifica a la final. Viene Pablo Pasos. Para darle alguna esperanza. Al equipo de Villarrita. Cierra. Pasa Talleres. Viene Pasos. Tapó. Tapó el perro. Pasó Talleres. Pasó Talleres. Sí señor, afuera Villarrita. Talleres se mete en la final barrial de Patagones. En lo que tiene que ver con los veteranos mayores de 35 años. En la final Talleres. Ya vamos con la segunda semifinal entre Villa del Carmen y Juventud Unida. ¡Viene Navarro! ¡Viene Navarro! ¡Viene Navarro!